El 28 de junio de 2024, último día hábil del mes, vence el plazo para cancelar el impuesto sobre vehículos automotores y motocicletas superiores a 125 centímetros. Este método de recaudación tributaria se lleva a cabo anualmente, iniciando su periodo de pago en enero y con una fecha de término para finales de junio. Aún así, se puede realizar el pago durante el resto del año, pero con consecuencias extras para su bolsillo. Y seguimos informando, el 30 de junio de este año vence el plazo para quienes deben pagar el impuesto vehicular, todos los vehículos que están matriculados en el departamento del Cauca y que circulan precisamente por estas carreteras. Nos acompaña don Rubio Humberto Pérez, que es el jefe de la oficina de renta del departamento del Cauca. Hablemos sobre este impuesto vehicular, don Rubio, bienvenido. Gracias. Sí, importantísimo informar a todos los contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores, que consisten en aquellos vehículos de servicio particular que están matriculados en el departamento del Cauca, en cualquiera de las 10 secretarías de tránsito del departamento, y las motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos, igualmente matriculadas en el departamento del Cauca, que el plazo para pagar el impuesto de estos automotores para la vigencia 2024 se vence el próximo 30 de junio. Es muy importante también informar de que si no se hace el pago en este periodo hasta el 30 de junio, ya el primero de julio, tenemos que aplicar una sanción moratoria y unos intereses de mora. La sanción moratoria consiste en aplicar el 5% del valor del impuesto dejado de pagar por cada mes de mora. ¿Sobre las moras de otras vigencias? Sobre las moras de otras vigencias, pues en estos momentos estamos ofreciéndole a los contribuyentes una facilidad de pago, es decir, unos acuerdos de pago para que se pongan al día. De lo contrario, ya en el segundo semestre de este año también empezaremos a hacer los procesos de cobro coactivo que llevan a que los vehículos puedan ser embargados, igualmente las cuentas corrientes bancarias de los contribuyentes y otros bienes que tengan los deudores. ¿No hay amnistía? No, no hay amnistía. Este impuesto, por ser un impuesto del orden nacional, para cualquier beneficio tributario tenemos que tener como soporte una ley. En este momento no la tenemos. ¿Tampoco estas deudas prescriben o cómo es esto? Pues las deudas, siempre y cuando la Secretaría de Hacienda, el Departamento del Cauca no actúe, es decir, no inicie los procesos, no adelante los procesos de cobro, prescriben en un término de cinco años. Pero esto lo estamos evitando, ya que todas las últimas vigencias están iniciadas a través de cobro coactivo. Por eso les decía, en este segundo semestre ya vamos a aplicar estos cobros coactivos. ¿Recordemos nuevamente el último día para poder cancelar o hasta donde se puede cancelar sin intereses? Sin intereses y sin sanción. El último día es el 30 de junio de este año. Es importante tener en cuenta que tenemos los sitios habilitados para el pago aquí en la oficina de rentas ubicada en la Casa Caldas de Popayán. Igualmente tenemos la sede de la gobernación en el norte, en Santander de Quilichao. Ahí pueden pagar, ahí tenemos una sede de rentas y pueden usar todos los medios virtuales, como es a través de los correos electrónicos y la página web de rentas del departamento del Cauca.